Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción IUTEC.mx o en Facebook IUTEC Michoacán Un total de 420 productores michoacanos de ocho municipios Han sido capacitados dentro del taller Modelo de Extensión en Agricultura Sustentable y Tecnificada Para la Nutrición Vegetal y el Control de Plagas y Enfermedades Fabricación de insumos agrícolas como insecticidas, como fungicidas Como compostas, como lumbricompostas, como vinagres Todo esto para que el productor tenga bases sólidas y fundamentos científicos Para que pueda hacer sus mismos productos y llevar a cabo una producción más sana y más limpia de sus cultivos La capacitación que incluye procedimientos para elaborar composta, lombricomposta, extractos vegetales Elaboración de vinagres de madera, fertilizantes, plaguicidas naturales y biodegradables, entre otras Generará ahorros superiores al 10% en la producción y diversos beneficios Al venderlo, el año pasado quien produjo orgánico, cuando empezó la temporada vendió a 38 pesos el orgánico Mientras el nacional, vamos a tomar de base eso, costaba 18 Hay 20, aproximadamente 10 a 20 productores que exportaron hace un año A Canadá, maíz orgánico producido en nuestras pequeñas parcelas Que son extensiones de una, dos hectáreas El 5% de los productores está certificado y el 30% utiliza productos intercalados De nuestras actividades cotidianas, podemos utilizar lo que nos da para producir humos de lombriz Para producir composta, para producir los fermentados, para producir el vinagre de madera El proyecto nació en Michoacán por iniciativa del Catedrático de la Universidad Michoacana Rubén Quintero Sánchez Y el taller está dirigido a mil productores de 20 municipios Entre ellos, Cherán, Coahuayana, Tingambato, Paracho, Salvador Escalante, Uruapan, Briseñas y Morelia Y otros de Veracruz, Guerrero y Yucatán Para Coasar TV, Fátima Miranda